Luego de la manifestación en la Secretaría de Salud de Padres de Familia y Pacientes con Enfermedades Lisosomales para pedir que le sigan dando su tratamiento que fue suspendido desde enero por falta de este fármaco, la Secretaría de Salud respondió a través de un comunicado que mantiene y realiza diversas gestiones ante el Instituto de Salud para el Bienestar y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se garantice su abasto. El documento explica que actualmente se carece del medicamento enzimático necesario para estos pacientes con enfermedades genéticas. La dotación de fármacos para los pacientes lisosomales es obligación del Insabi, tanto su adquisición como entrega a las entidades federativas, y que los servicios estatales de salud están imposibilitados para la cobertura de estos padecimientos. La dependencia detalla que recibió una carta de los padres y madres de tres menores de edad quienes son atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, así como un documento previamente presentado por la organización Grupo Fabri, del que forman parte familias de pacientes con mucopolisacaridosis tipo 4A. Este padecimiento, conocido como síndrome morquio, está contemplado para su atención dentro del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual suplió al que funcionaba anteriormente como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.